Bueno, 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 buenas tardes a todos Voy a dejar que llegue gente antes de empezar con el directo ahorita bien alejo Y pues voy a ver qué onda, a ver si esto termina siendo un fracaso o termina siendo el mejor directo de la historia Vamos a estar dibujando cosas en Paint Tool 6 Bueno, yo en Paint Tool 6 ya lejos en el programa de dibujo que esté usando Pero vamos a estar en directo un ratillo a ver quién llega Ahí está lejos en el chat Pues sí, vamos a ver quién llega a decirnos qué dibujar Pero vamos a estar hablando un rato y luego vamos a dibujar Ahora vamos a ver qué anda Vamos a esperar a Alejoide Y que se une la llamada, tengo que pasarle el link porque si no nos suena el web ¿Cómo se lo pasaba? ¡Edoardo! ¡Qué bueno que estés aquí! ¿Qué dibujamos, Eduardo? Vamos a dibujar weas con el weito Y pues quiero ver qué dibujar, ¿no? ¿Qué nos recomendaría tú dibujar? No, no sé, es dibujar personas Ya voy a Alejoide, pasa esta vea ¿Cómo lo pasaba? ¡Parte! ¡Sí, sí, sí, sí! Agregar, invitar a otras personas Aquí está Y ya se alumbra las direcciones Ah, invitar Híjoles, no me deje invitarte Pero espérate, es que te dolió cómo invitarte Que no sé dibujar personas Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Ya, 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 yo vi cómo Te alejo para que unas Mientras bien alejo vamos a A ver qué onda, ¿no? Pues la verdad es que a mí me gusta mucho dibujar Y pues por eso es este directo Para hablar un poco y de pasar a dibujar Antes de irnos al mercado Porque sí, hoy hay mercado Entonces voy a avisar que me voy a tardar un poco Para ir al mercado ¿Por qué no estoy en este men? Un pastel de chocolate Interesante Un pastel de chocolate O sea O sea, creo que ya he dibujado alejo Sí, ya he dibujado alejo alguna vez Alejo, únete, por favor Alejo Este Alejo no se une A mí se me hace que no quiere estar en el directo ¿Estás haciendo tiempo para salir conmigo? No, no, no ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Eso es después del directo Perfecto ¡Girardo! ¡Girardo! ¡Por fin, ya se unió este de él! ¡Jejeje! ¡Qué duda! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo crees esto? ¿Cómo me das? ¿Qué quieres, Bill? ¿Qué? ¿Cómo crees? Dibujo un zombie retrasado Vamos a dibujar el zombie de planetas contra zombies alejo Ya hemos quedado, ¿recuerdas? Bueno, lo están hablando ahorita Sí, mi hermano Vamos a dibujar el zombie de planetas contra zombies Ok, voy abriendo el programa Aquí está Acerquí a Eduardo por el chat Que es la única persona que está viendo Vamos a hacer Eduardo Nuestro fiel Nuestro seguidor más fiel No hay que saludarlo Un saludo a Eduardo Eduardo González Por estar en el directo de ayer Y en el de hoy Saludos Aguanto, quiero hacer algo ¿Puedo ponerle miniatura al directo, no? Ah, pero eso antes de iniciarlo, ¿no? ¿Cómo? O sea, ahí pone ¿Quieres que tu video tenga esta miniatura? Y tú le pones Simón Y ahí ya Ah, sí está bien No creo que importe Ok, este, el tamaño, ancho y altura Eh, yo lo tengo Eh, espérate Yo lo tengo 7400 ¿En qué, en el ancho? En el 500, sí ¿En el que? Espérate, ahora que lo pienso Estas son muy malas medidas Déjame hacer algo ¿Puedo hacer algunas sumas y restas? ¿Qué hace? ¿Qué es el DPI? Oh, no, no, no Cambiar tamaño Le puse de ancho 37 centímetros Y de altura 227 Mejor le pongo 27 Ya está Entonces, ¿ahora qué? Ventana me diván Compartir Debería estar compartiéndose esto A ver Ah, mi hermano Sí No sé Mejor por 6 Y mis medidas finales son A ver si caben No, no caben Bueno Por 5 Ok Pero, ¿en qué estás? ¿En centímetros? ¿Pixeles? Pixeles Ahorita Pixeles Yo tengo Este 5098 Ok En pixeles En ancho Ok Ok, yo le puse 6,000 ¿Cuánto? Pax me olvidó 6,400 ¿3,000? 6,000 6,400 ¿Qué? De ancho ¿Y ya? Por 3,600 De altura 600 Ok, así lo tengo Ya Por defecto No me deja Lo que pone Mau ¿Está aquí en el de ese? No, en el de los amiguitos secretos Ya Ok, ¿me voy a usar repetir las medidas, por favor? ¿Eh? ¿Eidas? 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 Hidras No entendi La medida de En pixeles, ancho y altura Ah, 6,400 Ok ¿En altura? 6,400 6,400 en ancho Sí Y 3,600 en ancho Ya Y justamente yo estaba dibujando Wow, está muy Bueno, da igual Sí, lo tengo yo normalmente Porque cuando le pongo Entonces es para Para fondo de pantalla O para miniatura de YouTube Así Ajá El que queda mejor Wow, ¿qué pasó? La típica firma Que no sabes qué hacer Sí A ver, ¿de qué voy a ver si puedo compartir el sonido del sistema? No creo Eh, reproducir sonido de prueba Inconveniente de la cámara Chat Compartir pantalla Camaraman ¿Y si compartes su pantalla? En vivo No, estoy dibujando cosas vergonzasas Al rato lo ves por ti Y te lo voy a subir El chiste es que tienes que dibujar así Para que vieran Ah, pues iba ¿Para qué dibujo? El zombie Ok, ¿tú ya estás? En el programa Estoy esperándote, sí Ah, ok Déjame cerrar de nuevo Aceptar ¿Está viendo esto? ¿No? ¿Está viendo esto? ¿Está viendo esto? Ok Ok Go, eso presiona la cara Está genial porque así la gente va a poder alternar O sea, nosotros mientras hablamos podemos alternar la cámara y la gente va a ir Viendo poco a poco que está haciendo uno y que está haciendo el otro Bueno, ¿qué dibujo? Ay, qué maldito zombie Ah, sí, es cierto Déjame empezar con la base La cara De plantas con dos zombies, ¿verdad? Sí Zombie, ¿verdad? ¿Qué estás contando? Hasta ahí va la canción de plantas con dos zombies Ya A ver, yo voy a empezar ya ¿Todavía no empezabas? No, estaba haciendo otra cosa Te espero No, te empiezo en libre What the fuck ¿Qué? Hola, amigos kawaii Soy de Corea de México What the fuck ¿No lo habías leído? No También ¿Dónde? Estoy compartiendo pantallas, ¿verdad? Sí, entero, sí Ah, bueno Yo ni siquiera me acuerdo cómo son los zombies Creo que buscaré una imagen Como te salga, ¿no? Como te salga Fuck Ayer jugaste Yo también lo estoy haciendo como me salga Tú sí, ¿sabes dibujar, Diana? Está bueno buscar la imagen No tiene nada que ver Pero bueno Te daré ventaja Tú prácticamente lo calcarás Me intentaré ¿Qué dice? A mi estilo ¿Qué dice, Edward? No sé Solo estoy yo Él siempre está solo Digo, aquí, obviamente Digo, aquí, obviamente Mi moncito Perdón, vi con periódico Sí Híjoles, me quedó bien grande Bueno, sí, mero Ok, ya sé qué hacer No, ¿qué es eso? Está Está viendo todo el lag Pero se ve Pero se ve Pero se ve Yo estoy viendo que le raspo Se cada rato Yo voy a penas He hecho un cuadro Pues para hacerlo, chido Literal Para que quede bien Los cubos, por así decirlo Pero eso serpente Ser tonterías A ver Ah, ya me acordé Hay una herramienta para esto Porque está batallando Y aquí voy a borrarlo de nuevo Me lo voy a pasar más borrando Que dibujando ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿estás sin llamada? No Sí, estoy sin llamada Medibank dejó de funcionar ¿Qué es esto? El programa que uso ¿Neta? Sí ¿Sí? ¿Salió al estar? No sé No sé qué tendrá mi computadora Que se está Voy a estar Pain Ok, no ¿Ves? Te dije Tú lo haces bien chido Deberías dejar ideas Amiguitos ¿Ok? Sí, dejen ideas Dejen ideas Dejen ideas ¿Y ahí está el programa? En teoría sí ¿No se ve verdad o sí? ¿Dónde? ¿No se ve o sí? No Compartir Listo Uf, qué buen lag Ya sabes Y del chido Híjoles, creo que la caí Yo sí sé Pain Entonces ahí no responde ¿No? ¿Neta? Sí Creo que hacer círculos Es lo que La maldición También me dejó de responder Apenas y puse un círculo Está cargando Quizás Bueno, lejos Mientras vamos a hablar Sobre La Zofilia La Zofilia Es el miedo Hacia los animales Grandes Yo creo que Tengo Zofilia Hacia animales Lógico ¿Ya funcionó? Sí No funciona Aquí no ¿Qué dice? El lejera parece un zombi con periódico De mientras Dejar mis ideas Amigos Un gato con sombrero Un pato con una lanta ¿Un pato? Por eso ¿En una lata? ¿Con qué dice? A ver Un pato En una lata Dentro de una caja Dentro de una pelota Ok ¿Cómo vamos a meter una caja Dentro de una pelota? Una caja dentro de una pelota Pues sí No sé ¿Con la pelota ponchada? Cuidado Canteré con buena letra A ver Creo que me sentiría mejor Fue un personaje Finance and Phrase Que ¿Y por qué decidiste Esto? Yo no fui Fue esto Bueno Pues ahorita dibujamos Tu Finance and Phrase ¿Cuál dibujarías? No puedo que si no Eso lo que hace dibujar Hombre Está todo bien raro Por eso Está todo raro Y todo Sin 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 articulaciones ¿Pero es fácil? Es fácil Es un zorro No me encaja Tic Tac de naranja Oye sí ¿Me encaja qué? Tic Tac Ah sí ¿Qué estás haciendo? ¿Dando ideas? Yo creo El agua sabe rica Eso lo voy a poner igual A ver A ver ¿Cómo La herramienta Moveron Está Deer David ¿Hay quién? No El que me parecía Deer David ¿Qué haces él? Deer David El de Dross El El querido David Oh me salí bien Bueno El vato que El de los memes Ah El de WTF ¿Qué? No El de Evo Levántate Sigo sin saber Si mi mamá Que vayas Ah Ese niño Si Sigo sin Sabe mucho Fuck ¿Cómo? A ver Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó El hijo Está bien feliz Ay Qué hermoso Ay Qué hermoso No había visto tu cara WTF Foxy Defensa Freddy's 2 Sí ¿Y por qué no El del 1? ¿Por qué no Fácil del 2? ¿Qué has mamón? Está más destrozado ¿No? Sí Pero que tanto son Los detalles De quitarle Partes del cuerpo ¿Sabes? Qué buen dibujando En directo Mi viborito Tiene nariz Sí Y aquí se ve claramente Cómo no sé dibujar Todo eso es práctica No Tengo el presentimiento De que mi jefecita Va a estar viendo esto Tienes que estar Demasiado Tienes que tener Demasiado Tiempo libre Como para Estar viendo el directo De los mecos Dibujando No, literal Sí te dije que mi hermano Comentó Bueno, sí viste, ¿no? Sí, sí Amá, Alejandro Está en directo Algo así, ¿sabes? Sí Señora, su hijo Adina, ¿qué hace Por las noches Mientras usted Está dormida? Veránime Sí, no le da vergüenza Señora Educar a su hijo así Shut up Él lo sabe Y velo, vela Ay, qué vergüenza A mí ¿Yo qué? ¿Usted? Yo, yo, no Yo, yo, yo Mírenme con cara de Ay, ¿por qué, mijo? Me acuerdo La primera vez Que lo vi contigo, hombre Yo dije Alejo Dice que lo va a ver Pero no creo Que sea para tanto Sí Calla Ya vengo No tarda Ok Bueno, mientras tanto Vamos a Apreciar mi dibujo No vamos a tardar En directo Mucho tiempo Bueno, más o menos Vamos a terminar Como a las seis Seis y media Por ahí Y pues sí, eso Mientras quiero ver Qué más han comentado Bueno, ya me voy No, no te vayas Bueno, les voy a contar Sobre mi vida Privada Este, yo Soy Alguien Que Está tontito Y le gusta Hacer directos En YouTube Porque Porque Simón Y porque no No, por Dios Creo que tengo Su corte No lo estoy viendo Ah, qué genial Sabía que hubieras ido por eso Para ver si lo estaba viendo De tu mamá No, me había hablado Para otra cosa Ok ¿Para qué? Pero Bueno, aproveché Para verificar Los zombies son de color feo, ¿no? Sí De color feo Ah, sí, es cierto Era de esa tonalidad, ¿verdad? Como el ama azul Como Sí Tipo Color Verde culero Creo que así se llamaba Qué buen color Acabamos de inventar Al chile A mí sí me hubiera dado vergüenza Que mi hijo Viera la vela Aquí, ¿no? ¿Tú mi hijo? Si tuviera hijo Con ella Pero no me hace caso Borra eso, bro Me maltrata Todos los días me recuerda que Aquí no somos nada ¿Qué pasa? Pues Bailar Claramente está ganando el hijo Por la originalidad Ya sabes Porque Parece como que Ahora haciendo un detalle En un ojo Ah, no Qué buena originalidad Pero mira Parece Una nuez Una nuez Oye, pero Es feliz Ah, pero es feliz Sí, es cierto Había olvidado ese detalle ¿El zombi tiene nariz? Sí Sí, no No sé Déjame le pregunto Chidiota Chiamante Lo belí ¿Cuándo entras tú a la prepa, Lejo? Estoy todavía en la prepa Ah, sí, es cierto Idiota ¿Cuándo entras tú? Sí 24 ¿Eh? 24 7 ¿1, 7? ¿Qué es tu 7? Eh, Eduardo ¿Le pongo cejas a mi monito? ¿Monde? Le dije Eduardo Ah Ah, dice que se va Fuck ¿Esta? Ah Eh, en teoría no debería tener pelo, pero Da igual Es un zombi recién salido Eso no es que sí tiene pelo En teoría no debería porque está muerta ¿Qué tiene? De todo menos pelo Casi un tonto Casi un tonto La letra What the fuck Estás andando de alarma ¿De qué? Yo que sé Voy a quitarla Es mi teléfono de mi hermano Ok Mi teléfono de mi hermano Qué bien quedó eso Ya vengo Ok Mientras vamos a hablar sobre La Identidad Respirativa ¿Listo? ¿De quién era? Era mi teléfono pero el de mi hermano Ah, ok ¿Qué? Ya Las dos Un pelo flotante What the fuck ¿Qué? Cabello Yo le digo como se me dé la gana Pelo es otra cosa Está más abajito Ok No es cierto Eso soy yo facial A ver Don me engañé ¿Tú cómo vas? ¿Te alejó? Andando ¿Qué? Nada bien Oh Oh, por Dios Laje extremo Listo Oh, por Dios Laje extremo Por dos Por tres ¿No me deja pintar así? Directamente voy a poner con esta film Ahí que dice ¿No hay una selección de región o algo así? ¿Qué selección de región? Herramientas de relleno Por fin Para que estar batallando Ah, ya entendí Selección de región Selección de región ¿Estás ahorita te pasó por ti para el mercado o qué? Sí, ¿Por qué no? Ah, chicos También tengo que comentarles Alejo y yo vamos a estar en el Animex Cállate El 7, 8 y 9 de noviembre ¿Te imaginas? ¿No es en octubre? Ah, cierto Ah, qué idiota Está como un año de fecha para otro evento Va a ser el 34 de octubre Entonces hay ya las 65 con 10 minutos Y sigue eso Y sí Hasta el que hace si eres Alejo Dime Alejo 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 A ver, ok Dime Eres Tú También ¿Tú qué? ¿Tú quién eres? ¿Qué haces en mi directo? No, bueno, pues si quieres me voy No, no, aquí quédate ya Ya que estás aquí, déjame generar ingresos Un trocito de café, ¿qué? ¿Tú? Hay que hacerlo en Twitch ¿Para? Dinero Ah Fuck ¿Comes? Que no, que no importaba Que tan pequeño, que tan grande seas con que estés ahí hablando y entreteniendo gente, te dan dinero Si Eso sí, que la persona sea amable y buena onda Si, o si no te... Que no sé cómo hacer directos en Twitch Es lo mismo que aquí, ¿te explico? Eh, a ver Puñetas me equivocé Todo lo mismo Y mínimo ya cualquier gente que quiera puede verte Puedes activar pantallas ¿Quieres hacerlo ahí? No Ahorita O mañana Quiero probar un poco los directos en YouTube A ver cómo van Ok, ¿qué tal un rato tú y luego ya después, yo que sé, ahorita como a las seis y media lo hago yo allá? ¿Qué? ¿Un... un directo? No creo No 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 tienes que explicar cómo se hace Pues, solo a las seis y cincuenta, faltan Sí Matemáticas, hijo No tienes de las matemáticas ¿Hm? ¿Hm? ¿Por qué escucho un anuncio? Ah, me metí a Twitch, WTF Un pack ¿Qué al rato? ¿Qué hay detallado esto anterior? ¿Son trampas? ¿Son trampas de... ¿Te gusta aquí? ¿Cómo vas a lejos? Bien, digamos También es radiactivo ¿Dónde? Que este men es radiactivo, dije Oh, mira, comentó este... José Ángel ¿En serio yo llego? Estos men José Ángel, te estamos esperando ¿Cómo estás? Siéntate como en tu casa y dinos qué dibujar, porfa Danos ideas Que no se dente que es súper improvisado ¿No lo es? No, 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 obviamente no Cuento que ya se fue Cuento que sí Bueno, ya podemos volver a ser nosotros mismos Alejo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Qué estúpido Nooo Fuck No, otra vez no, fuck ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me equivoqué un poquito nomás ¿Te te quejé otra vez? No, no ¿Y de qué te quejabas? No, no, no ¿Y de qué te quejabas? Alas ¿De dónde he escuchado eso? Ah, José Ángel ¿Comes? ¿Comes? También se la pasa comiendo, no llena Jajaja Tengo que comerte pero la tuya guapo Ah, sí puso El XTV ¿Qué? ¿Qué? Las Su Sí ¿Estás compartiendo pantallas? Sí ¿Seguro? Que sí ¿Cien por cien seguro? Sí Porque en el directo yo no lo veo What the fuck? Oh, se cerró Se cerró O no, ya no puede hacer Agustín Lo siento, José Ángel, pero esa es la vida, lo siento ¿Quieres un churro? Te damos churros De azúcar ¿Qué le dices de considerar el suicidio? ¿Qué le dices de la pareja? ¿Qué le dices de su suicidio? ¿Qué le dices de su suicidio? ¿Qué le dices de su suicidio? Nos ayudamos a nosotros mismos. Para un mundo feliz. Y si nosotros. Gracias a ti. A ti. A ti. Hay que cantar en directo por dinero. No. Paso. Fuck. No se puede. Te daría 5 pesos. Pero no se puede Super Chat. Ah que pena si es cierto. Así que todavía no tengo los mil suscriptores que me pide. Para Super Chat. Si. Te dije en Twitch no importa la cantidad. Porque una personita llega y te da dinero. Fé y infeliz. Si pero es que yo no quiero dinero. Yo soy feliz con mi dinero. Aparte no tengo Paypal ni nada. Ah yo sé. Sé que estoy puesto la cuenta. Ah no. Porque tú luego tú te robes todo mi dinero. Estás bien pendiente. Te paso la mitad. De hecho hasta tengo ya el link. ¿Cómo dice? Un link personalizado para que vaya directo. Y saca en la pantallita. Hola. Ah sí. ¿Neta? Literal sí. ¿Y cómo se puede hacer eso? Con magia Pokémon. ¿Cómo se puede hacer eso? No me acuerdo. Tenías que abrir una página y luego ingresar tu correo cinco pesos y quién sabe qué tantas cosas. Cinco pesos. No es mentira los cinco pesos no es. Pero si tenías que ingresar una página y luego tener que estar checando. Te va a generar un link donde la gente puede ir directamente. Y tener que meterse su Paypal. Tener que meter el correo en plan de hola. Bueno, si ya te voy a donar dinerito porque me caes bien. Y ya. En la otra simplemente le das click. Te manda y ya te pones el dinero que quieras. Paypal y fin. Feliz. Pero no creo que nadie nos quiera donar, ¿sabes? Tampoco es como que hagamos eso. Por eso. Solo estamos comentando por comentar algo en el fondo. Es como que lo vamos a llevar a cabo porque nosotros somos personas que cumplimos lo que decimos. Como lo de la serie de The End is Nice. Que no la voy a subir porque no se puede jugar mientras grabo. No responden bien los controles. La verdad que sea. Estoy solo en el champú poner la biblia. What the fuck. Lo malo es porque estamos en Hangu. Pero si no, te podríamos mandar un link para el... ¿Cómo se dice? Eso de las canciones. El Sound Request. Bueno, ya me voy a aburrir de dibujar. ¿No usaste, Gose? ¿Viste una imagen para que más o menos te... No. ¿No? También te dibujé una patata verde y le puse ojos, boca, un gusano y pelitos. Literal. Él le puedes ver. A ver, aguanta. Ando dibujando. Entonces, el installation. Tire-tire. Tire-tire. Tire-tire-tire. Tire-tire. Tire-tire-tire. Tire-tire-tire-tire-tire. Mateo, eso nunca pasó Uy, lo estás poniendo ven, ¿es neta? Sí ¿Por qué? Por cierto, ¿qué fotos es la que tiene José Ángel de perfil? Ya, es un tipo conejo ardilla ¿Qué? ¿Qué sé? ¿De qué color tienen los ojos los zombies? Yo qué sé, yo tengo de color verde ¿Tendrán pupilas? Sí ¿Me vas a dibujar a Foxy? Oh, Foxy, cerré el programa ¿Dónde? Vamos a hablar sobre la magia Pokémon ¿Me vas a dibujar a Foxy? Oye, ¿cómo le haces para pintarlo así? La selecciono Selecciono cierta área y empiezo a dibujar Laición Ana ¿Qué te creo? La selecciona ¿Qué te lo haces? No 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 El silencio es divertido. Mínimo, habla, comenta. ¿Qué es lo que estás haciendo? Dibujando. Bueno, ahora, chavos, para empezar a dibujar el zombie, porque sí, apenas estoy empezando. Van a dibujar una cara y le hago la borra. Y ahora empiezan con un círculo. Y luego, en ese círculo le dibujan los pequeños detalles, no muchos, como arrugas, venas. Corbata, traje, arrugas. Ojeras, digo, cijeras. Pelitos. Fellos. Los más mínimos. Bigote. Pelo por pelo. Exacto. Te tardas como cinco horas haciendo un simple dibujo, pero... Pero vale la pena, vale la pena, 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 pena. Bueno. ¿Qué haces, Alejo? ¿Qué haces, Alejo? Estoy muteado. Te sientes un tonto. ¿Para qué te muteas, güey? ¿Para qué te muteas? ¿Para qué te muteas? ¿Por qué no? Ni siquiera estamos hablando. Pero estoy hablando contigo. A ver, voy a intentar poner música de fondo y a ver si se escucha. No creo. ¿No más? ¿Por intentar? Música anima en directo, what the fuck. Sí, es muy común esa música. Es la primera vez que me aparece. El CPF aparece. Un video de Germán. Germán, ¿todavía subes videos? No, he hecho que desde hace tres años. Ajá. Relax. Ya, tú me haces que se escuche. Oh, un anuncio. No, ¿qué anuncio? No, ¿qué anuncio? No, no nos patrocinan. Ah, por cierto. Oh, sí se escucha. A la final. Lo quito por el copyright. Sí, por favor. Música así copyright. La mejor música así copyright, NCS, 2016. Una trampa. Ay, lú. Buen anuncio. ¿Copyright? Eso también. No es cierto, no lo vería. Tu video ha sido quitado por copyright. XD. En teoría no debería tener. Música para jugar Minecraft. Un día había uno así y era música para jugar Minecraft, Dota, LOL, World of Warcraft, Geometry Dash, y quién sabe qué, cuántos juegos más. Agario. Música para jugar Fortnite, LOL, PUBG, Roblox. La mejor de Alan Calidante. La mejor música para jugar Terraria. Música de League of Legends para jugar, llegar a Diamante, y que te la pelen todos. La mejor música para jugar con Alejo, aquí sí. What the fuck, pueden poner lentes en los comentarios, a ver, voy a copiar esto. ¿Pueden poner qué? Lentes. ¿O qué lentes? No sé, Ari Game Plays, what the fuck. Lo voy a intentar mandar ahí al chat. Este meco. Shut up. No salió. ¿Qué? Ari Game Plays hace un año, what the fuck. Ani. Ani Game Plays, ah. No. 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 Ponches, 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 ponches. Por favor, calla. No. Voy a poner un shopping. ¿Qué es esto? Opening 2, nocturna 9. No, nocturna 2, opening 9. ¿Cuál era? Ok. Bueno, es como para dormirse un rato. No. No sé si tengo copia, pero mejor la quito. Sí, por favor. Paymeepro glioma. No responde. Esto no debería tener copia. ¿Puono? No. ¿Qué pasa que me hace en directo? ¿Qué? No me parece Está todo trabado, es más, está cargando ¿Qué cosa? Ya, 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 ya regreso ¿Regreso qué? ¿Quién? ¿Aquí ahora dijiste que íbamos a ir? ¿Al mercado? Sí Yo digo porque ya son las 6 y 10 Ah, las 6 y 10 Vamos a las 6 y media, dije Pues lo decía para cambiarnos y comer Comer, allá vamos a comer Bueno, ¿qué dice comer entre ambos? Se refiere a uno solo ¿Por qué vas a comer? No sé, tal vez porque tenga hambre Allá compras comida No Salí de mi pizza ¿Qué asco? En la boquita De boca a boca What the fuck Hablando de gays Ok ¿Cómo vas con Mauricio? Esto te iba a hablar Ya, siempre así Vamos a ir ¿Qué no? Vamos a ir al Animex Nos va a llevar el papá de Mauricio entonces ¿Va? Sí, ahí los veo Allí, ¿dónde? No se lo olviden Yo voy a ir principalmente para ver trapitos y ver cómo Mauricio se va a vestir en algún futuro Es cierto, va a haber un buen de trapos Ojalá mi mamá supiera eso Tengo miedo de entrar al baño de hombres y que de repente todo se llena de mujeres Es que yo me voy a etiquetar una publicación que decía Este, etiqueta a la persona que quieras y comparte esta publicación públicamente para Que ganes un boleto para ir al Animex Además haciendo esto ya estarás participando Yo como, jefa, ¿cómo supiste que iba a ir yo allá? No es que supiera que ibas a ir para allá, simplemente no te quiere en casa Pero como adivinó a dónde quería ir, bueno No le avisaste en plan, mami, voy para allá, o así No Por eso me dio miedo Hombre, estoy bien chido Creo que me voy a empezar a cambiar ahorita Alejo Dime ¿Entonces te vas a ir con nosotros? ¿Al DC? Sí No, yo he pensado irme con mi jefecito Ya de regreso, si quieren, yo los traigo O al menos que quieran que también los lleve No sé, dijo Mauricio que su familia iba para allá y de pasada Nos iba a llevar y que su papá, pues, de pasada iba a pasar por nosotros para traernos a la colonia Quizá cuánto tiempo te quieras quedar tú y nosotros Yo voy a estar supuestamente hasta después de las tres Bueno, hasta la hora que yo quiera Yo iría, pues, nada más a ver cómics, a comprar algo para alguien A ver una convención o algo, algo así Un desfile, ver los cosplays, tomarse fotos ¿Y así? ¿Cosas normales? Bueno, pues, yo ahora después de las tres que avisé No, pues, ya ven por mí o así O dime cómo me regreso y ya Bye Ah, pues, sí ¿Y va? Estaba pensando en regresar a mil metros, pero, pues, como de que no ¿Por qué no? Está muy lejos Como a media cuadra No, literal, me estaban comentando que está afuera del parque Sí Pues, sí, internexuens Sí El lugar en donde todas las estrellas van Oh, voy a ir misa sinfonía ¿Eh? Voy a ir misa ¿Sí? ¿No sabías? No ¿Apenas ahorita te estás dando cuenta? Mi maestro de inglés siempre me lo comenta En plan, eh, vas a ir a tal, que va a estar tal, fulanito y así Bueno, misa, pues Sí Yo, no, profe, pues, no tengo dinero Y ahorita que puedo ir, ni me ha dicho nada En plan, eh, va a ir este men, ¿vas a ir o qué? ¿Vas a ir? Es que ya te dice que Yo, no, no voy a ir Ya sabe que eres pobre Que no ¿Sí? Vas a ir Ahorita en 15 minutos Te voy, hombre, voy Tienes que bañarte No, 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 que tu jefecito diga eso ¿Eh? Nada Entonces ¿Pero también te vas a bañar? No, simplemente me voy a cambiar Bueno, pero sí, ya me bañé yo Hace como dos días Baño cada sábado Literal Es fin de semana Para iniciar la semana Con buena suerte Es fin de semana El sábado y domingo Es fin de semana, ¿no? ¿Qué día? Es el El sábado y fin de semana El domingo inicia Hoy es miércoles Hoy no es fin de semana Es entre semana Significa que lo iniciaste con buena suerte Tú cállate Oye, no habías hecho una lamparita ¿Dónde? No habías hecho una lamparita Sí ¿Untra la lamparita? Ah, ya Termina ya, weón Voy ¿Cómo? ¿Qué hice? No, ¿qué hice? ¿Bueno? Bueno, bueno ¿Quién habla? Ah, ya, ya ¿Quién habla? Ah, el cubo de una vez Bueno, te voy a decir eso ¿Se trabó, no? Sí Ya Te falta una en la parte De los axilos y debajo Dejaré que se cargue ¿Me das la visera? ¿Es mau que...? ¿Qué llamero? Fuck, me dolió el brazo Hasta las 7 voy a ir ¿Neta dijo eso? No, yo ¿Entonces qué? ¿Te esperas a las 7? Sí, yo creo ¿What? ¿What the fuck? ¡Hice nada! Oye, se vio chido ese fondo Sí, creo que hice No sé Ah, ya se había cargado Eso es un buen Ah, ya estabas Moliendo el mouse ¿What the fuck? Hola ¿Ahora voy a dibujar la lámpara? Sí ¿Por qué no me pones Hombre las cosas Para que sepas Dónde están Y ahora voy a dibujar la lámpara Te faltó una uña en el dedo gordo Bueno Fuck Bueno, ahí lo dejamos Ya me aburrí Al rato lo termino tal vez Y lo subo a Twitter y algo Sí, sí Gracias. ¿No? Si, mero. Va fea, pero... Pero me gusta. Son detalles mínimos, ¿sabes? ¿Si? Son los detalles mínimos. Listo. No... Yo creo que los detalles mínimos sean lo más... chidos posible. Ah, sí No, más acá Ya está lejos, le arruinaste Ah, mejor sí, así está ahí Simplemente mueves el lugar ¿En serio lo...? No, más, entanto todavía Estoy muy entanto Estoy igual que antes Más adelante Así Pónsela larga, tampoco es como que sea Super Pues, eh Bueno, sí, verdad No, ¿qué es el móvil? ¿Quién es Bernie? What the fuck ¿Bernie? Sí ¿Por qué? ¿Dónde lo viste? Ah, ya A lo mejor no he visto ese video Me mandó ese video por accidente Estoy un chido, Leo Bueno, pues así me da Así me da Al rato lo acabo Al rato hago la lámpara y eso Bueno, pues ahorita llego a tu casa a las Siete Punto Y bueno, pues Eh, fue un buen directo, la verdad Eh, no hice nada Y tú tampoco Estuvimos dibujando un buen rato y quedó todo feo Yo cabe antes que tú Todo feo, pero cabe Ni siquiera No hiciste nada El nivel está detallado y está bien bonito Te acuerdo que no sé dibujar Eso no es excusa Tú saben dibujar si se lo proponen No es cierto Yo por más que lo intento Jamás puedo hacer un círculo ¿Un círculo? Ni siquiera una línea ¿Qué te lo haces ahí? Bueno, ahorita le caigo Y ha sacado el directo y Ah, me salió mal Adiós Hemos acabado el directo y mi mouse Espérense que mi mouse Aquí está Mejor de compartir pantalla Adiós pantalla Y Adiós